Yo como funcionario público, como médico en zonas rurales de la región de Los Lagos, llevo muchos años conociendo en carne propia lo que es administrar pobreza. ¿Para qué? Para poder dar las prestaciones que las personas requieren. Y en ese sentido, quiero dejar dicho aquí muy claramente que el presidente de la República, Sebastián Piñera, consideró que para que este proceso constituyente pudiera funcionar, lo necesario era recibir un 10%, es decir, la décima parte de la que requiere la Cámara de Diputados para poder funcionar durante este mismo año. Sinceramente, cualquier persona que comprenda la importancia que tiene este proceso constituyente para el país, es cualquier persona que comprenda la importancia que tiene a largo plazo, se daría cuenta que francamente es ridículo. Y este porcentaje de plata, que es el 10% de lo que requiere la Cámara de Diputados, no hay más que generar las instancias dadas para que se forme una pelea absurda, para que se esfarandulice la discusión y pierda credibilidad este órgano. Me parece que es completamente entendible, y por eso es razonable que las intervenciones de Quieren gastaron millones de pesos y tiempo. En las campañas del rechazo, hoy día festinen. Con un curso grandilocuentes en este aspecto, porque claro, esa es la estrategia que voy a hacer después de que no funcionó la campaña del rechazo, ¿cierto? Ensuciar y en lo da el proceso durante. El 10% de la Cámara de Diputados es claramente innecesario para la importancia de este trabajo. Y quien no lo comprenda es porque no entiende la importancia. Gracias. 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 Gracias.